¡Chicos, venid! ¡Tengo una sorpresa para vosotros! ¡Oh, sí! ¡Huevos sorpresa! ¡Mi juego favorito! De mayor voy a trabajar En algo que me va a encantar Un bombero quiero ser Para ayudar y socorrer ¡Vamos, chicos, a jugar! ¿Qué trabajo elegirás? Practicar es divertido Rodeado de tus amigos De mayor voy a trabajar En algo que me va a encantar Policía quiero ser Al ladrón voy a coger Vamos, chicos, a jugar ¿Qué trabajo elegirás? Practicar es divertido Rodeado de tus amigos De mayor voy a trabajar En algo que me va a encantar Enfermera, quiero ser A curarte y te ayudaré Este juego llega a su final Imaginar es genial Guardar los juguetes para practicar Otro día Otro día Podréis jugar ¡Ahhh! Siempre es buen momento Para preguntarte ¿Qué quieres ser de mayor? Aprender sobre las profesiones Si tienes con tus amigos Puede ser muy divertido Policía, enfermero o bombero ¿Y a ti? ¿Qué te gustaría ser de mayor? Duerme pequeño Duérmete ya El viento sopla y te mecerá Si algo pasaste No temerás Porque tu mami te arrullará Duerme pequeño Duérmete ya Mami en sus brazos Te mecerá Entre sus hijos Ella cantará Mientras te duermes La escucharás ¡Ahhh! 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 Duérmete pequeño Duérmete ya Siempre tu mami cerca estará Cierra los ojos Suena tranquilo hasta el amanecer Duérmete pequeño Duérmete pequeño duérmete ya El viento sopla y te mecerá Si algo pasase, no temerás Porque tu mami te arrullará ¡Sorpresa! ¡Eres la mejor mamá del mundo! ¡Gracias por cuidarnos tan bien! ¡Oh! ¡Muchas gracias, niños! Mami es la mejor mamá Ella sabe la que más Cuando algo no se hace Con ella puedo aprender Quiero mucho a mi mamá Siempre está para ayudar Es muy buena y divertida Es la mejor compañera Mami es la mejor mamá Me cuida cuando estoy mal Mami es la mejor mamá Ella me sabe calmar Ella me sabe calmar Cuando no puedo dormir Ella canta para mí Quiero mucho a mi mamá Siempre está para ayudar Es muy buena y divertida Es la mejor compañía Mami es la mejor mamá Siempre sabía que jugar Me enseñan muchos juegos Y en ellos soy muy buena Y en ellos soy muy bueno Quiero mucho a mi mamá Siempre está para ayudar Es muy buena y divertida Es la mejor compañía Las mamás son las mejores Siempre nos cuidan Nos ayudan Y nos quieren un montón Te queremos mucho Mami Mira papá Mira No, no, no Mírame Hazme caso a mí otra vez No me siento nada bien Quiero que papi me abrace también ¿Por qué no me mira papá? Tengo celos No lo puedo evitar Voy a portarme fatal Así no te caso Y no me siento tan mal ¿Qué te pasa, Baby Shark? Tener celos es normal Deja de sentirte mal A ti y a tu hermana Os quiero igual No te sientas tan mal No te sientas tan mal Tú conmigo siempre puedes contar Y si te pasa otra vez Dímelo todo y te abrazaré No, no, no Otra vez Siento celos Otra vez Papi, papi Vuelve ya Papi quiere al bebé mucho más Que no vuelve papá Tengo celos Tengo celos No lo puedo evitar Voy a ponerme a llorar Así vuelve pronto Y no me siento tan mal ¿Qué te pasa, Baby Shark? Tener celos es normal Deja de sentirte mal Deja de sentirte mal A ti y a tu hermano Os quiero igual No te sientas tan mal Tú conmigo siempre puedes contar Y si te pasa otra vez Dímelo todo y te abrazaré Cuéntalo y te sentirás muy bien Cuando te sientas celoso No te quedes callado Y cuéntale a los demás Cómo te sientes No te quedes con los momentos malos Es más divertido acordarte de los buenos Piensa en lo que se te da bien Y ayuda a los demás Oye, la comida no es para jugar Es para comer No es justo Yo quiero seguir jugando No, no quiero parar Esto me hace sentir mal Vamos, déjame jugar Con tus normas me voy a enfadar Baby Shark Mírame No te enfades Cálmate Tus emociones puedes expresar Pero las normas no hay que olvidar No, no quiero parar No, no quiero parar Esto me hace sentir mal Vamos, déjame jugar Con tus normas me voy a enfadar Baby Shark Baby Shark Baby Shark Mírame No te enfades Cálmate Cálmate Tus emociones puedes expresar Pero las normas no hay que olvidar No, no hay que olvidar No, no quiero parar No, no quiero parar No, no quiero parar Esto me hace sentir mal Vamos, no quiero parar Vamos, déjame jugar Vamos, déjame jugar Con tus normas me voy a enfadar Baby Shark Mírame No te enfades Cálmate Tus emociones puedes expresar Pero las normas no hay que olvidar Hay muchas maneras de divertirse sin crear caos No te enfades si los adultos te dicen que dejes de hacer lo que estés haciendo Y nunca te olvides que quieren lo mejor para nosotros ¡Qué divertidos son los columpios! ¡Ahora es tu turno, Sharkito! Pequenín, estoy aquí Tienes que creer en ti Sé que tú puedes hacerlo Ten confianza y ve por ello Tengo que ser muy valiente Estoy listo para jugar Soy mayor y super fuerte Nada me puede parar Pequenín, estoy aquí Tienes que creer en ti Sé que tú puedes hacerlo Ten confianza y ve por ello Tengo que ser muy valiente Estoy listo para jugar Estoy listo para jugar Soy mayor y super fuerte Estoy listo para jugar Estoy listo para jugar Soy mayor y super fuerte Nada me puede parar ¡Bien! ¡Alright! Tienes que creer en ti Sé que tú puedes hacerlo Ten confianza y de por ello Tengo que ser muy valiente Estoy lista para jugar Soy mayor y súper fuerte Nada me puede parar Recuerda, no tienes por qué sentir miedo Cuando estás jugando Con tu familia y amigos cerca Siempre estarás a salvo Protégete, prepárate Y ya estarás listo para pasarlo bien Esta sopa va a estar deliciosa ¡Oh no! Necesito poner agua fría en el dedo Para que me deje de doler ¡Ay, me quemé! ¡Ay, qué dolor! Ayúdame, duele un montón Pan de agua te aliviará La herida ya no te dolerá ¡Ajá! ¡Ay, me quemé! ¡Ay, me quemé! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, me quemé! ¡Ay, miami! ¡Vivra me! ¡Duele un montón! Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolierá ¡Ay, me quemé! ¡Ay, qué dolor! Ayúdame, duele un montón Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolierá ¡Ay, me quemé! ¡Ay, qué dolor! Ayúdame, duele un montón Ponte agua, te aliviará La herida ya no te dolierá Recuerda siempre tener cuidado con los objetos que estén calientes Si no lo haces, puedes hacerte daño Y si te haces una quemadura, recuerda Poner un poco de agua fría para calmar el dolor ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame! ¡Oh, ayúdame!